Queda ahí, pues simplemente lo tenemos y después lo iremos borrando, pero puede servir para aclarar dudas fundamentalmente. Bueno, entonces, ¿cómo espero yo que trabajen? Cada persona que esté trabajando debería tener en su máquina, en su PC o en la máquina en que trabaje, por ejemplo, con Altana, una versión local para poder hacer pruebas. Tanto para yo poder verificar que estamos funcionando bien. Esa versión local no la van a utilizar nunca si no quieren, puesto que no es la idea, pero ahí van a tener para trabajar localmente. Versión local de Optex, ¿no? Sí, una versión local de Optex de cada computador, porque para tener más pruebas hay que arrancarlo desde Optex y nos va a convenir. O sea, eso es algo que iremos aclarando. Y o en el servidor que ya vayan a tener, se instala en una partición siguiendo el manual. Entonces, hay un manual en el cual se instala el software. Miramos ahora la forma de trabajo del software en el servidor para que ustedes lo entiendan y para que entiendan también lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Y simultáneamente, porque eso va a ser, digamos, como por ahora, porque eso sí va a quedar por un buen tiempo. Esa copia en el servidor es la que se encarga de, podemos hacer algunos cortes, pero normalmente lo que vamos a activar es, lo que se va a activar es Optex, un ejecutable en el servidor que se encarga de preparar todo para correr. Entonces, bueno, eso es lo que tendríamos, la forma de trabajo ya posteriormente que esté instalado. Entonces, la forma de llegar del servidor, pues si ya es, realmente como está pensado es que, como yo lo tengo pensado, es que tenemos dos pasos. Un controlador del servidor es el que recibe todas las comunicaciones en un esquema peer-to-peer. Eso ya lo tenemos, pero es un controlador bruto. Entonces, simplemente lo que se encarga, este controlador bruto que chequea son las licencias. O sea, que el que le esté mandando una licencia, esté autorizado para hacer lo que va a hacer. Sí, o sea, porque por ejemplo, es en la licencia donde quedan, y es a una licencia a quien le vamos a catalogar lo que puede hacer la persona. El usuario va a estar siempre vinculado a una licencia, el usuario remoto. Bueno, eso es como está pensado, eso lo podemos cambiar. Pues cuando entra un usuario remoto, lo que hace es mandarle, copiar la licencia, un número, el número que está ahí, lo manda. Eso tiene que estar catalogado en el servidor, o sea, eso yo lo tengo que decir. Cada vez que a alguien se le da acceso al servidor, pues hay que decirle, bueno, mire, mande la licencia que usted tiene para utilizar OPEX. Entonces, si la licencia que usted tiene no le permite utilizar OPEX, cuando vaya y mande un comando y mande un trabajo que le diga, lo quiero resolver con OPEX, Entonces, el servidor le va a decirle, esa licencia no cumple y se lo devuelve. No le puedo dar el servicio al vice con el proveedor. Lo que hace es, bueno, entonces, ese controlador lo hace Antana. Yo no sé por qué, porque son las reglas de servicio que tiene que tener el servicio. Se podría estar checando, está ahora cuenta, algún tarjeta de crédito solicitó al banco y que mande un plato. ¿Aló? Sí, te vimos. Jesús, perdona, ¿me oyes? Sí, 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 te veo. Ah, ¿cómo estás? Vale, vale. ¿Qué tal? ¿Me oyes? ¿Me oís? Sí, pero Jesús se me ha entrecortado un rato. Ah, vale, vale. Bueno, entonces, ¿cómo? Entonces, básicamente todo eso es la idea de lo que vamos a aclarar. Ustedes me dicen por dónde quieren comenzar hoy o yo tomo la iniciativa. Ustedes, de acuerdo a cómo han avanzado, pues vamos tomando la iniciativa. Es importante, dime. Para mí, el primer paso sería entender una demostración de cómo funciona Optex para un usuario final, tal y como lo tenemos conceptualizado. Bueno, vamos a mirar, vamos a mirar, entonces vamos a arrancar ya. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ah, bueno, entonces vamos por buen camino. Bueno, espérense un segundito porque después me pongo a hablar con ustedes y se me olvida algo que tengo que enviar ya. Lo voy a enviar ya, 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 ya. Espérate, cierro acá. Espérate. 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 Codéro, aquí. Espérate, aquí. Espérate, icón. Un segundito, un segundito, un segundito nomás. Un segundito, un segundito. Un segundito, un segundito. Un segundito, un segundito, un segundito. 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 es lo que llamo Ginex, porque originalmente esto era Ginex. Ahora, vamos a crear uno. Rename y ese lo vamos a llamar brpmin. Y brpminero y lo vamos a arreglar. Entonces, normalmente, cuando vamos a sacar acá, esto va a viajar siempre así. Como sale, digamos, inicialmente es que ustedes tienen un sistema que tiene que manejar usuarios y que maneja de todo. Lo que tiene acá es porque ustedes deben poner de dónde va a jalar, es una dirección clave, que lo único que tienen que cambiar es Optex. De todos modos, ustedes tienen ya un Google que funciona y se les adiciona en alguna parte bueno, mire, este Google funciona y lo debo tener en cuenta. Si no existe el Google si no existe el Google lo que existe es este otro que es el que es el Optex.ini que él busca él busca él busca esto por default cuando no encuentra cuando no hay llamado desde un Google. bien, acá ya lo tenemos y lo salvamos y debería quedar funcionando. Se lo dice bien. Ahí está. Entonces, ustedes deben tener este, este, este y si no lo... esto debe venir y hay que ponerlo ¿dónde? En el, hay que ponerlo en el, en el, en el, en el BIN. En el BIN yo voy a poner todo lo que se me ocurra que necesito básicamente para poder, para poder trabajar con él. Entonces, aquí estoy trabajando, estoy pasando el, el archivito de este a Google, lo acabé de pasar al... ahora dice en BIN en el DNK y ese debe ser el que ustedes tienen allá lo deben bajar como... pues aquí está pasando como un pointer yo no sé si... si allá... miren a ver cómo les llega lo pasé por el WhatsApp este. Entonces, acá tenemos cuando yo lo vinculo Optex entonces tenemos dos ejecutables en Optex el ejecutable este que es el que es la IDE es el único que va a ver un cliente los otros son este es el ejecutable 1 y el ejecutable 2 es este. Entonces, el ejecutable 1 lo que me está dando acá es acceso al sistema de información y es, digamos, la, la IDE de Optex es el en el ambiente de desarrollo sí, el interface de desarrollo y también es la interfaz de el usuario porque de una... porque lo que va a hacer Optex es de una vez va a trabajar con un usuario ¿sí? y voy a tener... y voy a ponerlo acá ¿cómo entro yo? entonces, acá yo voy a acceder a todas las tablas que tiene esto ahí entro... entré entro al sistema de información y aquí yo tengo todas las tablas maestras y esto es un sistema muy pequeño y yo les voy a pasar ahorita la demo también lo pasamos por acá para que si lo quieren entender está ahí ya el demo y qué es lo que tiene y se puede mirar vamos a mirarlo de una vez y a pasarlo que creo que va a ser el mismo que le mostramos a la gente de Seúl oferta un... 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 No sé, no es, espérate un segundito, estoy acá mirando la última. Seis, este debe ser este. Sí, entonces, de una vez lo paso para acá y lo miramos porque acá van a poder mirar, ver de una vez el, el, a ver, esto no sé qué pasó. Bien, este demo es el demo del modelo que están viendo. O sea, esto fue algo que le pasamos a una compañía, seguro, y esto es lo que te hace, esto no, objetivo, suba, carreta, ta, 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 pero este sí es el demo de, acá donde dice demo, acá entra esto. Este es el caso estudio y este es el que se ha hecho. Por lo tanto, si quieren ver lo que tiene ahí, está ahí descrito. Es el mismo caso que están las bases de datos, es muy chiquito, es simplemente para mostrar un ejemplo y está cómo se corre y están todos los resultados. Entonces, ahí tenemos, esto lo voy a pasar por, por, déjame ver qué tiene, que no puede que tenga nada que tengamos que quitar. Perfecto, listo. Entonces, este es el demo y ese demo lo estoy pasando ahorita por el WhatsApp. También para que lo tenga. Esto ya comienza a ser entonces parte del material que disponemos porque realmente el BRP Min es una, aplicación pequeña, pero que es real, es real, o sea, eso es, yo creo que el caso que se le entregó a la minera no es diferente del que estamos corriendo, los modelos. La base de datos, sí es una base de datos de juguete. Bueno, entonces aquí tenemos la interfaz del IDE, ese es el IDE, ¿bien? Entonces, nosotros tenemos acá, a nivel de, de, de qué información yo voy a tener acá, la vamos a ir mirando, entonces yo tengo, cuando yo entro, entonces cuando yo entro, acá al BRP Min, todo, entonces entramos y él se va a poner en forma navegador, y yo lo que tengo es un navegador, que todo lo que yo navego acá es configurable. Excelente. Todo es configurable, esta navegación podría ser muy diferente, entonces, tenemos lo que, tres grandes áreas del trabajo, el área del usuario, el área de donde están los modelos matemáticos, y el área del modelo de datos. ¿Qué nos interesa, qué les interesa a ustedes conocer para esto? O sea, vamos a ignorar prácticamente por ahora, o sea, vamos a mirar qué necesitamos saber de estas dos áreas, porque esto ya está ahí en el computador totalmente. Todo Optex está basado en un montón de, 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 de tablas de diccionarios, básicamente, tablas. Entonces, cuando yo voy a, a esta parte, acá yo puedo ver todas las tablas que tiene el BRP Min, este está, este, este está muy limpio, o sea, que nada más tiene, creo que las tablas que se utilizan, y yo ya le digo. ¿Es una tabla del cliente, digamos, donde están los datos? Sí, 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 acá está el modelo de datos. ¿Cómo llegaron aquí? Ah, pues eso está, pues lo diseñamos, eso se diseñó cuando hacerse el modelo, eso está en alguna parte, yo les puedo decir dónde, para que entendamos bien, si quieren entender bien. ¿Y esto si todavía, tú entiendes que el cargar estas tablas estaría en el alcance de nuestra fase 1, de nuestra aplicación? ¿O eso había que hacerlo primero en Optex? No, 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 ustedes van a recibir un diccionario, todo esto es un diccionario, o sea, si miramos, si miramos qué es lo que está recibiendo, y lo que tienen, en opinión, lo que tienen que aprender a manejar, es, yo acá estoy, sí, vamos a mirar acá. O sea, que entonces, nosotros cargaríamos el diccionario desde nuestra aplicación, y luego se lo tenemos que hacer llegar a Optex, de alguna manera. Lo que estamos haciendo, no, 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 ustedes no me tienen que mandar el diccionario, ustedes tienen que utilizar el diccionario para poder, para poder saber, sí, que, o sea, todo, primero, todo está en diccionarios, absolutamente todo. Entonces, incluido el modelo algebraico, incluido todo lo que es. Por lo tanto, todo lo que vamos a manejar, es sacado originalmente de una tabla. Sí, esas tablas, entonces, una aplicación, entonces, acá estamos en el BRPM 1000. Entonces, yo tengo acá mi, mi directorio, GINES, que es equivalente al directorio Optex de ustedes. Exactamente el mismo. Acá, acá, si lo que yo lo utilizo, yo lo llamo un GINES, porque así quedó, y entonces no lo he querido cambiar, es una costumbre, pero me pareció mejor que todo el mundo lo llame a Optex. Aquí tengo el BIN, y aquí tengo un montón de basura. En el mío hay basura a la lata, pero básicamente todos los binarios que se requieren, se ponen en el BIN. Eso es lo que yo tengo en el BIN. Y unas carpetas de trabajo que él requiere para poder, para que funcione. Sí, unas carpetas de trabajo. Acá hay un C, hay algunas cosas, él baja, acá hay una parte que debería decir, el LIBRARIS y el LIBRARIS, entonces dice, mire, aquí está el GMPD. Vamos a enfocarnos en lo importante, para que se nos va el tiempo. Bueno, entonces, por eso es que yo creo que es mejor que me pregunten, porque yo voy a, yo creo que podemos tener una visión de lo que es importante y diferente. Entonces, yo estoy tratando de explicar, si ustedes no entienden cómo están organizadas las tablas, creo que van a sufrir mucho. Entonces, todo está primero, primero, todas las tablas están organizadas, y todo lo que tiene que manejar Optex, él lo saca de tablas. Eso es simplemente, o sea, que es Optex o manejador de tablas. Punto. Y eso quedó claro. Eso, entonces, después yo tengo unas áreas de acá de control, y yo debo saber, y esto no se va a cambiar. Esto lo que puede diferir es, ¿dónde está el área de tablas? Porque lo que va a hacer, si lo miramos desde el punto de vista de bases de datos, acá hay cinco bases de datos. Tengo una, uno de BC, está apuntando, si lo tengo en una base de datos, a un conjunto de tablas, que las voy a mantener todas, pero que acá lo que están es un diccionario. Pero aquí las tablas claves que yo tengo en este, en esto son la tabla, el diccionario BRCO, que siempre va a seguir estando en D-Base, que lo único que estoy pensando, y que no se le ha hecho, que yo creo que la velocidad sí lo da, es en encriptar las bases de D-Base, para que nadie vea cómo es la estructura, y simplemente abre y cierra y encripta y desencripta, porque son bases de datos muy pequeñas. Estas bases de datos van a seguir estando siempre en D-Base. No se piensa cambiar, porque tienen muy grandes. Entonces, para yo poder manejar las bases de datos en D-Base, todas estas bases de datos se pueden cambiar, y ustedes pueden almacenar, y es muy fácil hacerlo, implica un paso más con Optex, pero si eso es lo que le conviene a la interfaz lo hacemos, todo eso se puede almacenar en CCBs, que es la parte importante. Lo único que no se va a almacenar en CCBs, son los campos RTFs que vienen con lo que yo quiera. Entonces, ese campo RTF normalmente, en cualquier tabla que aparezca un campo RTF, o tipo memo, como se llaman en D-Base, o tipo un objeto grande, pues mire, eso no es la parte clave. La parte clave es lo que son las tablas. Entonces, yo tengo un área donde tengo, acá están definidas todas, lo que vamos a llamar el modelo de datos. Entonces, lo que estamos llamando el modelo de datos, son las tablas que yo puedo acceder, cuando entro a este menú. Y yo tengo acá, en este menú, tengo las tablas, todas las tablas que yo tengo que manejar, ¿sí? Para poder controlar el TEC. Después tengo las tablas, si yo le voy a dar al usuario, y no es lo, hay que mirar qué es lo que se le va a ofrecer al usuario. Acá yo tengo los menús. Entonces, ese menú que aparece está declarado acá. Y yo tengo acá los usuarios. Entonces, yo tengo ahí los usuarios, aquí tengo todo lo que sería, digamos, las líneas. ¿Los datos fuentes, dónde estarían? ¿Los qué? Los datos industriales. Están en otro directorio. ¿Bien? O sea, acá lo podemos mirar, si vamos con calma, yo les voy explicando todo, y creo que es la parte, es la parte que tenemos que mirar. Esta parte de aquí, esta parte de aquí, no la necesitamos, hasta donde entiendo yo ahora mismo. Esa, la parte del modelo algebraico, y los menús de Optex, y esos tres grupos de tablas que nos has enseñado, no estarían dentro de la aplicación nuestra. Pues, si tú quieres saber cuáles son las tablas que va a manejar el usuario, tienes que manejar este directorio. Porque este es el directorio que entiende, tienes que manejar lo que hagas con él, puede ser tan sencillo, como que simplemente ni lo miro, y yo le pido al usuario, pero si ustedes lo van a sacar, o sea, en otras palabras, cuando yo voy a construir, y estoy construyendo, yo no veo mucha diferencia, en mi opinión, en el diseño, entre esto que va a ver el usuario acá, y lo que ustedes tienen que construir, porque yo le tengo que construir, y eso sí, ya lo define en alcance, pero que es lo que para mí es, estoy hablando como lo que yo creo que le ha ofrecido a un usuario, esto es una solución modelo 2005, por ahí más, pero yo al usuario le tengo que entregar, le tengo que entregar pues las tablas, entonces mire, el usuario va a manejar vehículos, entonces yo le tengo que dejar en alguna parte, pues mire, aquí está su tabla de vehículos, ¿sí? Y la tabla... El usuario, la tabla de vehículos la tengo yo ya, en mi base de datos, yo ya tengo mi tabla de vehículos, Segur ya tiene su tabla de vehículos. Sí, sí, pero la tabla de Segur de vehículos, va a ser diferente de la de DHL, y va a tener campos diferentes, y va a tener conceptos diferentes, porque Segur y DHL no es lo mismo, por lo tanto, y eso para mí, a mí se me manifiesta, en que yo llego, en que básicamente, yo, estas son las tablas que conforman, en Optex, ¿qué es lo que conforma una aplicación? Es un juego de tablas, una aplicación en Optex, básicamente, Sí, sí, un área de control, un área del modelo, un área de escenarios, un área de trabajo. Bueno, sí, yo creo que entonces, por eso es que yo le digo, o sea, debemos discutir, independiente de cómo lo van a montar, cuál es el alcance, lo que yo le quiero entregar a un usuario, y cuál es lo que se llama, para mí, lo que yo veo, lo que yo le quiero poner a él, en el servicio web, que le voy a ofrecer, en la interfaz web, que le voy a ofrecer, qué le quiero poner, cuál es mi visión, todos los usuarios son diferentes, aún dentro de la misma aplicación, DHL no es exactamente... Y eso lo tenemos contemplado, tenemos contemplado, o sea, roles y gestión de acceso. No, 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 pero es que aquí viene más, aparte de roles y gestión de acceso, eso es una cosa, pero otra cosa es que las tablas de DHL, y las tablas de SEGUR, son parecidas, pero no son las mismas, y el modelo de datos de SEGUR, y el modelo de datos, el modelo de datos de DHL, no tienen por qué ser el mismo. Sí, eso lo tenemos contemplado, eso también lo tenemos contemplado, y también lo... Donde se viene sobre ello, es que el modelo de datos, de un sistema para manejar, ser producción de cerveza, tiene la misma estructura, que el modelo... Tiene las mismas tablas, al definirlo, lo almaceno en las mismas tablas, donde yo defino el modelo de ruteo, el modelo de revenue management... Y dices en la parte... En el lado de Optex, el modelo sí es el mismo. En el lado de Optex, el modelo de datos donde almacen... Hablemos de modelo de datos, el modelo de datos de Optex es único, y no tienen ustedes acceso. O sea, ustedes no van a cambiar el modelo de datos, porque es que... Si todo viene... Y no queremos cambiarlo. Ok. Y eso sí se puede cambiar de acá, y se les va a decir, mire, se creó una tabla más en Optex, que ahora almacena... Yo creo que entonces, si te mostramos, cómo lo estamos nosotros visualizando, y tú nos dices si vamos bien o no. Bueno, como si les parece bien... Sí, sí, vale la pena que Jesús, aunque luego volvamos a esto, vale la pena que veas lo que se ha pensado, para que efectivamente nos vayas diciendo esto sí, esto no, y la diferencia, o lo que nos esté faltando. Sí, entonces... Compartir tu pantalla. Vamos a ser más productivos. Vamos a... Voy a compartir yo mi pantalla. Parece que no puedo. Espérate, yo no sé qué es lo que le pasa a esta cosa, este es un... Se vuelve... Yo ya dejo de compartir, deberías poder compartir, dime si puedes compartir. Me dice que el anfitrión ha deshabilitado... No ha deshabilitado nada, ni que ahora me pregunta. Este es mucho salvaje, no, es que eso es un... Yo no entiendo, antes entraba y cualquiera... Te tengo que volver y no tengo una parte donde decirte que puedes ser presentador. Esto se está buscando que nos deje utilizar. Te volví y cojos y ahí ya puedes presentar. Y eso no era así antes. Ya puedes presentar. Ok. Nosotros por ahora el enfoque que le estábamos dando a la aplicación es que un usuario entra después de haberse autenticado, tiene un cierto rol, accede a un cierto grupo de aplicaciones, aplicaciones en el sentido de Optex y lo primero que va a hacer es cargar sus datos industriales. Entonces, para ello estábamos diseñando una forma de primero definir las conexiones a los datos industriales, lo que nosotros llamaríamos DataSource. A ver si quiere abrirse. Un usuario entraría en la aplicación, tiene este menú y en el menú DataSources puede crear una nueva conexión con una base de datos o importar un archivo CSV o cualquier otra fuente de datos. Ahí crearíamos las conexiones. Luego, con esas conexiones se crearían los DataSets, los juegos de datos, por ejemplo, la tabla de vehículos de SEUR. Yo me crearía una conexión a la base de datos de SEUR y crearía el DataSet de vehículos. En este caso, en el ejemplo, tengo el DataSet de almacenes, el DataSet de productos. Estos serían desde el modelo de datos de SEUR. y luego tendríamos que mapear ese modelo de datos propio de cada compañía contra el modelo de datos que está esperando el modelo matemático. Haríamos una especie de mapeo. Es decir, mi tabla de almacenes de SEUR se corresponde con esta tabla de almacenes que está esperando el modelo matemático en Optex. Después de esto ya estarían los datos cargados y el usuario podría cargar o rellenar las opciones necesarias para poder ejecutar el modelo matemático. Aquí seleccionaría todas las opciones que sean necesarias, le daría a ejecutar y en este punto ya le mandaríamos la información. Para verlo es que no lo veo demasiado pequeño. Juan, ¿por qué no empiezas desde la primera secuencia? Los datasource, luego los datamap y luego la ejecución. Pero te ha faltado la página de AppInfo. Vale. A ver en AppInfo que había. Bueno, esta sería la ventana de ejecución que se parecería a cómo se ejecutaría en Optex. Aquí nuestra idea es, una vez que el usuario está aquí y definamos qué tiene que rellenar, le mandaríamos a Optex la información necesaria para que se ejecutara. Ahí hay que diferenciar, yo quitaría, o sea, debemos diferenciar dos usuarios de una vez. El usuario inteligente. Sí, correcto. Cambiámoslo, más bien el usuario, los dos son inteligentes, pero el usuario informado que puede manejar esta interfaz y que lo que estamos haciendo y que prácticamente si yo le voy a dar toda la potencia a él, tengo que agarrar la interfaz de Optex, el ejecutable y tiene que tener todas las mismas opciones porque realmente ahí están todas las opciones y hay un poco de cosas ahí, ahí hay más cosas, ustedes nada más, no sé cuánto han navegado, pero si comienzan a mirar pestañas, pues es una interfaz de usuario que tiene muchas cosas. Yo de ahí lo que pensaría es que para el usuario que tiene una flota de camiones para SEGUR específicamente el usuario SEGUR lo que tiene nada más es manejar la parte de escenarios si acaso, o sea, cómo organiza las tablas, manejar unas tablas de cuál es el modelo que él va a correr, eso es cómo él va a entender mi opinión, voy a correr tal modelo que puede tener un poco de parámetros que tenemos que mirar, esa parte toca trabajarla, ¿en qué se va a diferenciar de SEGUR, por ejemplo, que puede llegar a la conclusión de que tiene cinco Españas, que Barcelona es una España, que la parte del Cantábrico es la segunda España, la tercera España es Madrid y tiene abajo cuál a cuánta España, entonces, esas cuatro áreas de trabajo son los mismos modelos matemáticos, pero que están compartiendo la parte de datos que hace que las aplicaciones ya sean diferentes desde el punto de vista de Optex, ¿por qué? Porque mire, cuando yo voy a correr a España, usted me tiene que decir, me tiene que configurar qué zona, entonces, debería tener una parte de entrada, de manejo que está supra por ahora Optex, que es, mire, yo cómo organizo esas tablas que le voy a mostrar a ese usuario, porque resulta que tengo un usuario que son cinco usuarios realmente, tengo Segur y tengo Segur Madrid, Segur Barcelona, Segur Donostia, Segur Cádiz y Segur Málaga, y ya ahí tengo, esos son mis cinco Segures, ¿bien? Y cada uno va a correr de forma, los mismos modelos pero con set de datos diferentes, ese sería lo mínimo, los dos niveles, ya que... para nosotros estamos bien enfocados si entendemos que el primer paso es, tenemos que cargar nuestros datos, los datos industriales, de alguna forma en la aplicación. Lo primero que... Se enfoque, ¿cómo es bien? Lo que usted está diciendo ahí que me parece claro que eso también lo hacemos nosotros y que después eso debería llenar unas tablas en Optex para que Optex pueda tener, podamos chequear todo el puente que ahí está planteado de tablas y lo hay, los modelos matemáticos siempre van a leer el modelo de datos que está definido en Optex el mapeo entre las diferentes fuentes de datos y de dónde las voy a ensamblar es algo que está del lado del mapeo y que es lo que tienen ahí, tú entras por un lado al RP y yo hago todo el puenteo para llegarle a la base de datos relacional de los modelos matemáticos que está definida. Jesús, eso es una preguntita, perdona. Vamos a volver a definir los dos tipos de usuarios, el usuario informado y el usuario no tan informado, ¿no? Entiendo que el informado es una persona que entiende de modelación matemática y que es capaz de seguir los pasos de un modelo con este esquema, ¿correcto? Sí, pero con una, o sea, la anterior pantalla, yo sé, la de no tiene sentido para el usuario no informado. A ver, ¿cuál es la anterior? No sé cuál le interesaría. La que pregunta que esa, esa no, esa, ¿qué es lo que se hace normalmente? O sea, ¿qué es lo que hace cuando trabaja Optez como servidor remoto? Él tiene unos defaults, entonces el señor que va a correr, el señor que va a correr, sí, él tiene ya un acuerdo con DW, con Autana, tiene un acuerdo, voy a correr en un servidor, ¿sí? Y hay uno, si usted, si se mira la, si se mira la pantalla de ejecutable, dentro de las tecnologías que hay, dice GAMS, OPL, todo eso, es un poco de tecnologías y hay una que dice default, la default es la que él debe poner por default y ese usuario en que cuando vaya a trabajar es un usuario que está definido absolutamente por default, o sea, que cuando él está entrando acá a la pantalla, prácticamente está en default todo, lo único que no está en default son los datos del escenario específicamente, porque el escenario es el que cambia, se cambia dentro de las familias, se estuvo y cambia dentro de la aplicación, pero como estamos hablando de un solo usuario, no es una sola aplicación, aunque un usuario podría tener varias aplicaciones, varios modelos corriendo, entonces tendríamos que ver, lo estándar es que quizás él selecciona el modelo, automáticamente él selecciona el modelo y se acabó, ya no tiene que seleccionar más, presumiblemente, porque él es un usuario no informado ni quiera, sabe qué es lo que hace, se capturan los datos, esto es lo que hace actualmente, Optex captura los datos, cómo captura los datos, se supone, hay dos formas, el usuario es remoto, entonces tiene, 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 tiene en el computador de él los USBs, entonces, lo que se hace, lo que se hizo en la interfaz y para esta, esa interfaz, es mire, vaya y empaquete, dígame cuál es el directorio, y yo no lo he visto, los ordenadores. ¿Pueden enseñarles esa interfaz de Optex para ver si conseguimos entenderlo y conseguimos arrancar con algo? Yo todavía no sé por dónde empezar, la verdad. Otra cosa, Jesús, otra pregunta, de los dos usuarios que el informado y el no informado, en cuanto a porcentaje de potencial mercado, ¿cuál dirías tú en tu experiencia que hay más? Yo lo que entiendo es que nosotros vamos a hacer una interfaz inicialmente para el no formado. Vale. Y vamos a tener que ver desde el no formado si yo tengo que acceder a Optex a darle la información de... ¿En qué punto del proceso pasa el mando a Optex? ¿No? ¿En qué punto del proceso pasa el mando a Optex? Eso sí, no, y no, ¿y cómo es que lo va a mirar? O sea, hay alguno, hay alguien que tiene que ser el administrador del servidor. Hay un... Por eso el servidor es un servidor que tiene que tener conceptos de un administrador que cuando le van a decir, bueno, miren, los señores de Seur van a correr el BNP, ¿sí? Es el mismo modelo de... Es el mismo modelo que está utilizando DHL, entonces tiene el mismo nombre, pero el default de la tecnología que va a correr, pues va a correr con Ampol, con Ampol, con Ampol, básicamente. Es más, es posible que se corra hasta en el usuario, en el servidor del usuario porque él dice, no, pues yo tengo una tecnología, yo tengo una licencia mejor que la suya, córrala acá, entonces vaya, rotea, hace todo el manejo de los datos, le genera, el programa ya va a estar escrito, lo va a sacar de un repositorio de programas, va a decir, esto es lo que yo voy a utilizar y aparte de eso todo lo direcciono para resolverlo allá y todo lo comienzo después y lo devuelvo y se lo pongo al cliente de DHL en su oficina, ¿sí? Y el DSU, el DSU lo voy a correr localmente con una, con GAMS y todo eso. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Que lo estándar, lo estándar va a ser, nosotros montamos una licencia de Ampol, Gurobi y a todos los que no son informados que nosotros le corremos con Ampol, Gurobi y es la licencia que tenemos que tener. Eso es básicamente como yo no veo y es como estar montado en este momento todo. Hay un manual, voy a tratar de mirar acá, dos manuales y nos llevamos y miramos, hay un manual, a ver, aquí como, como a ver, ¿cuál se llama? hay una presentación más valiosa. realmente yo creo que en el punto en que estamos ahora para poder realmente organizarnos, empezar a desarrollar la parte de la web, es apremiante que hagamos una secuencia contigo de montar un modelo en Optics. No, pero es, bueno, lo que pasa es que pues obviamente tenemos diferencias de cómo vemos que debe ser el desarrollo de conocimiento. Yo tengo que, acá, yo, en mi opinión, pues, lo que se ha hecho y lo que se tiene con todo el, 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 todo esto es, yo voy a, voy a tomar nuevamente la presentación y le voy a explicar porque se, hay muchas cosas que hay que aprender en Optics, o sea, Optics yo lo llamo es una aplicación extensa, desafortunadamente, ¿por qué? Porque es una aplicación de alto nivel, para aprender a manejar en el Fórmula 1, pues, tengo que leer más manuales que para manejar la camioneta que yo tengo que no leo nada. Entonces, eso es, esa es la primera, esa es la gran diferencia entre los dos, entre los dos, entre el proceso. entonces acá, para, a ver, a ver cómo hago yo, deja, deja de repartir, request, remote control, no, así se puede hacer remote control, no, pero acá tiene que ver, es que yo quiero compartir, acá ya voy a entrar. Entonces, a mí me parece que el proceso y es lo que deberíamos definir para poder trabajar ahorita, el proceso de conocimiento está, como yo lo he pensado, como yo lo he pensado, mire, primero tenemos que entender bien cómo es toda la arquitectura de Optex, eso puede que nos quite velocidad, porque, bueno, porque hay que gastarle tiempo, si no vamos a estar volviendo a revisar todo lo de los conceptos de una manera u otra, lo vamos a estar, Code Disabled Participant y use el screen, que yo soy el, tú, tú estás proyectando, Juan, yo no sé, ¿qué es lo que hace este? ¿Prueba ahora? Yo no sé, este no me está gustando, me va a salir de este, de este, primero, a ver, ya estoy acá, ya te vemos a ti, ya te vemos, ya, mira, yo voy a pasar esta presentación rápido y entendamos bien qué es lo que hace el servidor, espérate, acá, ya la embarré, está saliendo de otro lado, ya, ya viene, entonces, ¿qué es lo que hace el servidor? El servidor, y yo creo que acá está todo, pero haría que esté todo, hay un manual, esto se pone en un manual y entonces dice, entonces tenemos nuestro servidor, la presentación, primera visión, primera visión del servidor es donde es, ¿dónde voy yo a poner las cosas? entonces este es el computador personal, esta es la base de datos del usuario, la base de datos del usuario, no la base de datos de Optex, es la base de datos que puede estar en Oracle en Japón y tiene un IP, ¿ya? Y este es el servidor de modelos, el servidor de modelos tiene dos aplicaciones, maneja el servidor, o sea, aquí es donde yo voy a tener las licencias, porque yo puedo generar el código y puedo hacer todo sin licencias, entonces acá yo puedo estar en un computador, esto puede ser, acá es donde voy a resolver yo todo, ¿sí? Y acá hay dos con dos programas que se piensan que uno es el programa de arriba que simula... Pero eso queda fuera de nuestra aplicación, ¿verdad? Nosotros seríamos el Optex client. Sí, pero ¿quién va a manejar el servidor? O sea, ¿cómo va a ser por qué aquí hace falta? Mire, si el servidor es un servidor de alumnos de clase, ¿sí? Porque se lo venden a la universidad y van a correr todos los alumnos ahí, el mismo modelo, entonces lo que tienen que chequear son alumnos que estén inscritos en un curso y hacerle todo y lo que entro es con un carnet. Pero si el servidor es seguro que me va a pagar por corrida, cuando entre seguro tengo que verificar quién es seguro, ¿cómo es la comunicación? Déjame, yo te voy diciendo porque para mí esto es parte del dueño del servidor. Vamos a hacer un escenario en el que solo hay un cliente para ver si podemos tener un primer prototipo. Imaginemos que el servidor es solo para Seur y ya tiene todas las licencias. Ese sería el primer o sea, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Déjame yo presente y nos regresamos porque es que no me puedo anticipar a cosas que ya se han dicho de cómo se ha organizado Optez. Optez no es un espontáneo. No, no, no. No, si tú que queremos es un espontáneo. Entonces, esto son, déjame, yo explico y luego nos regresamos por favor. ¿Sí? Y entonces, para mí acá, y voy a hablar más bien del caso del servidor que vamos a montar en Autana. Entonces, yo tengo aquí cliente, Segur, cliente, Juan, que está corriendo, cliente, yo, que estoy corriendo, base de datos, la de Segur, que está en Barcelona emitida en no sé dónde, perfecto, en un IP que me van a decir y acá están las tablas, computador, un servidor que va a estar en Amazon donde voy a poner la licencia si voy a correr. Entonces, y eso es lo que vamos a llamar el Optex Server. Ese Optex Server se puede conectar con otras cosas que es el segundo aro, pero el primer aro que es donde yo tengo este aro está en Autana. El segundo, pues ya depende de cada persona y acá, lo que tú habías descrito es que yo, ustedes estaban, en lo que yo oía ahí del mapeo es, mire, entre ese señor RP, o lo de MS, como yo lo quiera llamar, ¿sí? AMS de activo, el que yo quiera, yo tengo que establecer un puente y ese puente es un mapeo, eso está previsto. Ahora viene qué es lo que va a hacer, qué es lo que, cómo se va a conectar este servidor. Este servidor puede llamarse directamente desde Optex, o sea, yo levanto el cliente y desde ahí lo hago. ¿Cómo lo hago? Acá lo puedo mostrar, entonces, esto es lo que se va a sustituir. Acá yo digo, active el servidor y automáticamente, entonces, para activar un servidor, él me está diciendo, bueno, dígame cuál es el servidor, porque es que yo puedo tener 25 servidores, cuando selecciono un servidor, entonces, este es el, el anti de Ciudad Madero en México, entonces, me da el IP y me da un socket, el socket es por el sitio, porque se va a hacer una comunicación peer-to-peer con ese señor, y bueno, ahora yo le voy a decir que me desactivó todo lo que es local y me activó, mire, lo único que puedo hacer ahora es send, y acá yo tengo dos tipos de acciones que puedo hacer sobre el servidor, para un usuario final, esos tipos de acciones los vamos a definir nosotros previamente, él no va a escoger acá qué es lo que va a hacer, y acá deben haber algunos otros parámetros que también se le van a definir a un cliente, que es el tiempo de conexión, el tiempo de procesamiento, el tiempo en el cual decide que rompe, que la comunicación se cayó y todo eso, porque todo eso hay que resolverlo, qué va a hacer usted, hay otra forma de mandar activos ya, entonces yo puedo mandar el Excel, yo puedo mandar programas en diferentes lenguajes, porque alguien puede decir, yo tengo ya mi GAMS, yo lo quiero resolver en su servidor y lo voy a pagar 500 dólares, entonces me manda los 500 dólares y me manda el GAMS y puede venir acá todos los datos, o sea, tengo una alternativa Excel, tengo esta otra alternativa, tengo otra alternativa que puede ser formatos mapeados, datos ya mapeados, ya pre-hechos, cuál es la que aquí se va a utilizar, la que se va a utilizar para mí, pues es Excel, una, eso es una de las vías, o conexión directamente a un servidor, o directamente o indirectamente desde aquí yo llego a este servidor, porque ahí yo ya no tengo que hacer transferencia datos, y aquí tengo formas de activar el servidor, las comas, cómo hemos pensado en que se puede activar el servidor, aquí tengo, lo puedo acceder desde Optex, no, eso ustedes no tienen nada que ver, eso es lo que vimos, desde una aplicación Excel tampoco la tiene, sin embargo, esta ya comienza a ser desde el lado del usuario y es posible que yo a un usuario simplemente se le diga, miremos y se le entregue la aplicación en Excel, porque él le va a decir, sabe que yo prefiero hacerlo desde Excel, yo abro mi Excel, en Excel tengo todas mis tablas, yo manejo todas las tablas en Excel y ahora se las tengo que mandar al servidor, entonces hay una aplicación que abre Excel y en el momento dado abre la pantalla y reemplaza a esta y manda una muy parecida, tratamos de hacer parecida, pero esta ya no es, este es el cliente de Optex que es diferente a este, este tiene algo reducido con respecto a esto, si le quiero dar toda la potencia, pues tendría que tener acá todo lo que yo tengo acá que no lo va a conocer el usuario, no lo va a conocer, acá hay otras cosas que vale la pena un poco para que vayamos entendiendo de todo lo que hay que pasar, pues hay estas pestañas, pues mire, acá hay más parámetros, eso, eso, ¿quién lo maneja? Pues alguien que lo entienda y eso no es el usuario que está orientando la interfaz, lo que necesitamos es un usuario bien facilito y entonces el otro es una pantalla, esta la podemos hacer, es equivalente a este, pero en la web y esta es la pantalla que dice optimización server, optez todo y este es lo que nosotros llamamos el optez web client que simplemente no está hablando de ninguna aplicación y que hace lo que están pensando, que eso se hace es que yo estoy pasando a web esta pantalla para que mande la comunicación, aquí están cómo se comunica todo, entonces yo tengo acá independiente de por donde venga la comunicación yo estoy entrando un servidor y entonces yo tengo lo que llamamos acá el optez remote control server que es ¿sí? totalmente lo debe hacer el dueño del servidor lo tenemos que hacer optez manda uno mire yo le mandé uno y acá cuando yo dice aquí están las comunicaciones que hay peer to peer entre el cliente y el servidor aquí entra una comunicación que le mandó este mensaje que le mandó este stream de caracteres que le mandó otras cosas y con eso él comienza a trabajar porque con esto va a controlar todo cómo es la comunicación la comunicación es yo salgo esto ya lo puedo reemplazar por cualquier cosa esto puede ser la web esto puede ser la esto puede ser la web directamente cualquiera de estas tres interfaces la podemos poner ahí para aclararlo mejor ¿sí? el optez client ¿sí? él manda peer to peer manda una comunicación al control server que es el que va a ir a la tarjeta de crédito y decir oye ¿tiene tarjeta de crédito? a ver el estimado de esta corrida son mil dólares tiene pasen mil dólares bloqueado mil dólares o es simplemente un estudiante lo han retirado del curso o este es el curso lo que sea por eso es customizable porque lo tenemos que ajustar al usuario porque pues esto esto lo sabe es el que está prestando el servicio al servidor entra por el peer to peer pide la comunicación y activa optex esto lo maneja y se seguirá haciendo igual lo único que vamos a cambiar acá y que tiene que hacer autana es esto esta interfaz la vamos a cambiar por una interfaz más bruta porque no le vamos a dar todas las opciones que aparecen acá no tiene sentido hay una forma de comunicarnos que la podemos cambiar pero que la que está protocolizada ahorita y que es lo que hace cualquiera de todas las interfaces es él ensambla tres archivos él ensambla un punto opx optex model punto opx que simplemente es un script de caracteres que no conoce nunca el usuario no es un script de caracteres es un script de comandos más bien y le va a decir a optex que es lo que va a hacer y entonces le va a decir usted va a correr esto, esto, esto y esto va a correr este programa bajo estas opciones todo genera el script de caracteres de lo que se quiere hacer si ese script viene y vienen acá el modelo se está mandando el modelo y vienen los datos ¿cómo se decidió hacer esa transferencia? esa no esa se hace peer-to-peer pero por otro camino esa se hace vía FTP simplemente hay que crear se crea una se crea un directorio en el servidor Amazon en el cual lo llamamos FTP le podemos poner el nombre que queramos y allá va a trabajar un texto va a poner ahí todo lo que está trabajando él está creando y cuando está trabajando él entra por el FTP trae esto cuando es activado cuando él es activado entonces cuando se le dice actívese va a en este comando puede descubrir dónde está ese FTP ¿sí? cuál es el subdirectorio FTP que se va a armar y ahora entra lo resuelve y cuando termina de resolverlo JobTex pone el Results.rar ¿sí? que son los resultados los empaqueta y los devuelve ¿sí? eso y los devuelve básicamente esa es la forma como trabaja ¿qué viene aquí? depende de cómo es la base de cómo me estoy comunicando con los programas porque acá yo he seleccionado es lo que voy a hacer dentro de eso se tiene una tecnología que para un usuario final se va a llamar por default entonces y lo podemos mirar en dónde se define eso está en alguna tabla eso no es problema eso es lo único que hay que entender es bueno ¿cuándo va a correr? ¿qué es lo que va a correr? no pues no saben ni qué era que existe GAMS es lo que está corriendo un modelo de roteo entonces el que resuelve todo cuando le viene default pues el servidor tiene cargado en algunas tablas que dice cuando lo pongan a correr este programa este modelo el programa es tal y lo resuelve de esa forma y ni siquiera hace la generación simplemente va a dejar al programa lo trae lo aplica lo resuelve y cuando lo termine de resolver pues manda todo acá al Resolve para que estos resultados pues vengan acá y se le informe a él que ya el FTP está ya devolvió jale ahora esto y lo ponga visible para el usuario donde él lo quiere ver entonces tenemos que cerrar acá va a correr exactamente igual que este cliente pero simplemente va a abrir todas estas comunicaciones que son las que tenemos ahí los datos que están pensados en este momento es mandarle Excel mandar comunicarse con un SQL o sea si yo le mando Excel él me devuelve Excel y si yo le mando un SQL él me devuelve y me pone la data de una vez los resultados en el SQL pues entonces si yo estoy poniendo acá un Oracle pues él va a correr con él y ¿dónde quedan los resultados? en el Oracle ¿y cómo los va a ver? pues si está conectado con la ID de Optex los ve con el Optex como está conectado con el web mi imagen es bueno si se conectó con el CSV tocó armar las tablas para que las pueda ver pero si lo que se conectó fue con el Oracle tocó armar las tablas o apuntarlo porque con ODBC yo puedo abrir todo tipo de tablas entonces acá esa es la conectividad que yo tengo esta es lo que nosotros hicimos ¿sí? que tiene más o menos lo mismo que tú estás poniendo ahí eso es lo mismo porque estamos tratando de hacer de copiar esta pantalla de control que es la verdadera la original la estamos la estamos cambiando para que simplemente ahora vía web se genere el script que este también lo genera porque este señor cuando se conecta acá ¿qué hace? lo mismo que este señor va a mandar un script y lo va a conectar allá entonces esta es la forma de conectarme con el servidor vía una web eso es lo que me mostraste inicialmente para mí esto es lo que yo llamo avanzado ¿sí? lo de Excel es simplemente que se le había dicho y él quiere manejarlo todo desde Excel entonces no entra ni que era la web porque también tiene acá que activa el servidor va y corre y vuelve y lo resuelve y le trae los resultados y la pantalla que se está mostrando acá sería para un usuario inteligente en el sentido de que entienda qué es lo que me está mandando pero normalmente si fuéramos a hacer esto pues yo elimino esto y pongo una pantallita que me pinte un camión y me diga cuál es el modelo que va a correr porque puede tener varios modelos ¿sí? esa es la conectividad que se tiene y acá entonces esa es una parte la otra parte que sí que tenemos para poder entender pero que ya 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 la miro la muestro es acá un momentito ¿sí? en los manuales hay uno que dice server server este puede ser viejo pero creo que tiene todo espérame lo miramos sí este manual me dice ya con más detalle lo mismo tiene otro otro dibujito se los voy a actualizar yo creo que está actualizado el de inglés ¿cómo me voy a conectar? ¿sí? ¿cómo voy a hacer cada ya cada una de las conexiones para poderme para poder hacer todo? entonces ¿qué tengo yo acá? ¿acá qué le estoy definiendo? usted tiene que definir cuál es el programa de comprensión de archivos que va a utilizar todo el mundo utiliza RAR en teoría entonces usted no tiene que catalogar y decir dónde lo va a poner ¿sí? y qué tipo de archivo es el que le va a mandar ¿cuál es que va a ser la compactación para que para que se vaya a entender? o sea normalmente pues va a haber una sola está la parte de optés todo esto es carretas que no tienen que leer acá dice lo mismo pero acá deben estar acá está ya ya detalles más de de cómo de cómo se de todo lo que tenemos que poner porque aquí sí viene la administración de cómo se van a organizar las cosas en el FTP y todo acá viene ya ¿cómo voy a organizar yo los diferentes? ¿qué es lo que pasó? esto es transparente cómo se va poniendo acá en el FTP pues lo que se hace en el FTP es que se crea otro directorio que es el Optex MMS que es de trabajo y aquí lo que vemos en cada uno de estos en cada una de estas claves es una comunicación o sea ahí queda el FTP es una línea de FTP para cualquier cosa pero hay que crear un directorio que se llama Optex MMS y dentro de ese directorio hay que crear esto loco esto no lo tienen unas estructuras para que estén allá ¿sí? que se van a utilizar y cada vez que llega una comunicación se genera acá mire acá se está corriendo el Optex con el de esta fecha y tiene este número y le digo le salió esto es una fecha esto es fecha y hora la cual corrió y de ahí en adelante él va a comenzar a correr y va a poner y va a hacer todo lo que debe hacer entonces hay que hacer un catálogo de licencias que debe estar en el BIN del servidor en el BIN del servidor en el servidor del cliente aparece una licencia la del cliente pero en el servidor en el BIN del servidor tiene que aparecer estar todas las licencias de todas las personas que están corriendo en ese servidor y la licencia pues tiene sus derechos y entonces es la forma aquí tengo el controlador del server que se entrega por default o sea el que estamos hechos para que podamos arrancar después cuando yo haga la aplicación y le vaya a vender servicio a alguien tengo que cambiar este controlador creo que eso en alguna parte se dice el catálogo de aplicaciones ejecutables entonces acá el BRP de acá cuáles son la aplicación que está grabada y cuál es el default acá se le está diciendo otro poco de cosas porque cuando la voy a catalogar yo ya tengo que decirle a él dónde va a correr qué es lo que va a correr cuál es el archivo de control que debe tener un poco de cosas que hay que quien las parametriza pues nosotros como dueños del servidor pues somos los que catalogamos y decidimos o sea qué es lo que va a ocurrir el equipo de desarrollo de Autana de modelos matemáticos terminó de desarrollar el BRP y entonces lo vamos a poner al servicio de todas las mineras para que hagan ahí su routing ese día el modelador llega y tiene que decir con qué va a trabajar y se salva hasta es posible que yo le diga trabajeme con este con esta versión de Optex ¿por qué? porque las versiones de Optex van cambiando y después no me está funcionando no pues mire yo tengo una que sé que funciona entonces en la misma función con la cual yo voy a trabajar es posible que yo le diga no me utilice el ejecutable sino este porque quedó mal implementado porque no está estable estamos haciendo pruebas entonces cuál es el ejecutable que yo voy a utilizar y lo puedo decir todo acá están las áreas de control porque lo único que va a hacer es crear la misma área de control acá está donde lo estoy acá lo estoy catalogando los parámetros numerados se deben especificar los siguientes parámetros todo esto eso lo hacemos el modelador el dueño del servidor o sea el que esté haciendo entonces inicialmente ¿quién lo hago? yo el equipo de una persona que entra allá y se pone eso no lo tiene que hacer autana y acá bueno no me ha parecido acá me queda eso es todo lo que yo tengo que hacer en el servidor y lo que yo esperaba que estuviera acá que está en otro manual debe estar en el manual en inglés pues yo al BRP le hago yo si ustedes me dicen usted ¿qué le haría para el BRP? yo le haría una pantallita así o sea yo trataría de ponerle una imagen para que cuando el señor haga el login a la web entonces le aparezca qué es lo que él tiene entonces le ponemos una imagen la imagen todo esto como yo trabajo todo está parametrizado entonces él jala la imagen y le pone los logos le pone lo que sea y mire y eso es una imagen en PowerPoint es un PowerPoint salvado y que lo salvamos en BMP para hacerlo independiente de cualquier de cómo lo despliegan los antes lo estuvimos trabajando con JPG y con TIFF y con todo eso lo tenemos contemplado Jesús y no te preocupes todo eso o sea ustedes tienen qué es lo que nosotros hacemos acá pues esta pantalla es configurable es uno de los datos que se le dice la pantalla con la cual está en el está donde está en el logo y en el logo yo le digo mire esta es la pantalla con la cual usted va a entrar entonces aparece esto le cambia la pantalla y aparece otra Jesús Jesús yo tengo entendido que tú tienes diseñado un tema para la web o sea tú ya habías pensado no sé si llegaste a desarrollar pero tú ya habías pensado una interfaz web para captar información esos diseños los tendrás en alguna parte que podamos verlos para que nos sirvan nosotros de ilustración eso nos vendría muy bien porque después de entender cómo funciona Optex y esa arquitectura que nos has enseñado a mí me falta entender de toda esa información cuál es la que realmente necesitamos para desarrollar nuestra aplicación y qué qué información se tiene que recuperar en nuestra aplicación y cómo enviársela a Optex eso todavía no lo sé Juan no sé si tienes mucho tiempo ya se nos ha ido la hora y cuarto entonces mira yo le entonces yo voy a buscar hoy y les voy a pasar por el WhatsApp los manuales que deben mirar por arriba voy a buscar la aplicación la aplicación web que hicimos precisamente para el BRP y se hicieron unas dos o tres no sé si yo consiga voy a ver si consigo los en qué eso lo hicieron con Adobe yo me acuerdo lo que hicieron pero vamos a ver es que eso sí ya lo que tiene es lo mínimo básicamente de qué de qué debo tener para poderme conectar que es seleccionar el modelo y todo eso ahora toda la información que se va a transferir toda la información que entonces sería es mire vamos a la próxima reunión mañana nos concentramos en cuáles son las entradas y cuáles son las salidas que tiene el modelo y qué es lo que va a hacer el usuario con eso para que nosotros sepamos ok bueno mire cuando corre el modelo lo que me está devolviendo es esto y cuál es el diccionario que yo tengo que jalar para que el modelo para que él entienda lo que yo le estoy mandando porque él va a mandar unas tablas simplemente donde si yo la veo o sea yo utilizo campos cortos o sea nunca un nombre de campo va a tener más de 10, 12 caracteres me parece horroroso nombre de tablas todo es corto porque pues es código no son no son nombres pero todo tiene la descripción porque lo que quiere ver el usuario es no me diga ya claves o sea yo lo que necesito son ver las descripciones y eso es lo que yo entiendo yo mañana les presentaría todo eso y tratamos de correr de que esté instalado el VRP-MIM para que ustedes lo tengan allá ya simplemente hacer la primera conectividad a esas tablas y ustedes ya van a entender en ese momento cómo están organizadas las tablas yo me comprometí entonces trabajaríamos mañana en la entrada salida de cuáles son las tablas que entran cuáles son las tablas que salen dónde está la información porque toda esa información se genera la estructura de la tabla los campos que voy a tener cómo averiguo yo qué campos trae la tabla o le pregunto o sea cómo le pregunto cómo o sea yo ya tengo el diccionario y por lo tanto ya sé qué campos sale de la tabla y por lo tanto la puedo abrir la puedo todo lo que yo ya quiera está en los modelos matemáticos y está en tres o cuatro tablas que hacen todo el link pero debemos también enfocarnos en 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 la información que realmente necesitamos para nuestra aplicación los datos de entrada sí es lo que he dicho de los datos de entrada o sea nuestra aplicación tiene que tener lo que él dice que necesita un usuario meter o sea la entrada y lo que va a recibir un usuario de vuelta eso es eso es lo que acaba de decir todo el tratamiento interno de Optex lo que realmente no necesitemos saber lo podemos dejar para más adelante claro claro fíjate pero todo eso lo que sí hay que entender y que yo espero que al final se entienda que quede claro es mira Optex y son todos los modelos matemáticos lo único que tiene Optex es que tiene normas rígidas todos los modelos que vamos a correr les van a producir lo mismo y lo único que tenemos es que saber dónde están los diccionarios porque lo que va a cambiar de un modelo a otro en la salida es simplemente qué es lo que reporta un modelo matemático variables variables y restricciones y yo les tengo que más o menos explicar bueno y las variables pues el valor de las variables y las restricciones se reportan en dos direcciones lo que se llama la parte primal y la parte dual eso es así y es así es matemático sino eso al usuario final al usuario final pues de eso hay que quitárselo si no lo quiere saber pero entonces cuando el modelo corre y tiene 100 variables él va a sacar 100 tablas que tiene una estructura yo les tengo que decir mire la estructura de cada tabla está en tal tabla que ustedes jalan esto y ya saben la estructura de las tablas SD que él está jalando ya la saben sin leerla esa es saben cómo las van a relacionar y de ahí en adelante construyen lo que le quieran mostrar al cliente a partir de esas tablas básicas que ya se conocen venga genial nos vemos mañana por ahí entonces a ver si ya conseguimos arrancar con algo perfecto vale muchísimas gracias a los dos nos vemos mañana enviamos envió convocatoria a Jesús o le envías tú por aquí por Zoom que prefiere yo la envío para yo grabar local ok perfecto la razón es la grabada local porque si no se graba y tenemos problemas de la web ahí metida yo esto lo dejo grabado y ustedes si lo utilizan bien y si no con el tiempo lo borramos ok perfecto vale gracias hasta luego